Prepárate para reírte con los momentos más divertidos de los animales, comenzando con este huésped de cuatro patas que nunca tiene que pagar, pero aún recibe un regalo. Otra vez, papá, te he dicho que solo toques la puerta cuando sea la hora de comer o se incendia nuestra casa. El gato blanco no tiene la oportunidad de hacer nada todavía porque su oponente se derrota a sí mismo por esta caída. ¿Caminar así hace que el cerdo se sienta más caliente en el clima nevado? Los humanos deben enseñar a los perros a ser pacientes en lugar de tocar la bocina. El perro grande y duro de repente actuará como un pequeño y pobre cachorrito frente a papá para que lo mime así. Ya no es una zapatilla, se ha convertido en un juguete bajo la propiedad de tu pato. En lugar de proteger la casa, este animal solo quiere ser el guardián de la nevera. Pobre Astrid debe pensar que se ha vuelto invisible a los ojos de su padre. Astrid! Ästrid! I just can't get away it's like can you roll down a window? Es increíble que los animales no pueden hablar y todavía dicen que este burro quiere que los humanos bajen la ventana. Los pájaros madrugadores suelen atrapar los gusanos. Ahora los madrugadores pueden ir a trabajar con sus padres y disfrutar de un regalo de McDonald's. El mensajero del océano le da al mensajero del cielo una bienvenida muy dedicada. La timidez del delfín desaparece por completo cuando ve esta hermosa belleza. El mundo de los animales está lleno de misterios y cosas interesantes que los humanos no han descubierto. Mira los momentos a continuación para ampliar su perspectiva. El proceso de muda de las cigarras puede ocurrir muy rápidamente. Lo especial es que sus viejos cuerpos aún están intactos. Hoy es el día de decir no a las alas del pájaro. El gato es inteligente para no permitirse tener sed. Seguramente que es la razón que el dios le da al ser de un olfato tan especial. No se puede hacer una comida sustanciosa sin el esfuerzo de un ayudante de cocina. Cualquiera puede tomar esta posición. Un niño inteligente sabrá usar todo como un juguete. El agua es muy rara para los camellos. No solo puedes abrir el grifo, sino que también aprecies el agua. Cuando naciste con cualidades de estrella, el mono está muy cooperativo con sus fans. Puedes reemplazar las tijeras con una abeja. Las mascotas pueden resolver el 90% de tus problemas. Al igual que las personas, los animales también tienen sus festivales. ¿Puedes adivinar quién será el ganador? Los diferentes especies tienen sus diferentes armas. Todos crean una película de acción convincente. A los gatos nunca se les deja fuera debido a su inteligencia. Los animales tienen pensamientos y sentimientos. No te dejarán si te aman. Estar solo no será aburrido si sabes crear alegría para ti mismo. El inteligente caballo probablemente recibe una llamada de Cenicienta y está listo para recogerla. Lo único que puede hacer que los perros dejen la cama de los humanos es la hora de comer. No te rasques la cabeza tratando de entender qué está haciendo este bebé avestruz. Solo acepta que a veces los animales están en problemas. Esta es la razón que la jardinería puede llevar hasta tres horas. Cuando sabes que eres un chico malo, pero todavía te pones de mal humor cuando mamá te regaña. ¿Parece que necesito una dieta humana? Comeré directamente de la caja hoy entonces. Todos sabemos que este pollo estará en la lista de traviesos de esta navidad. Viene Papá Noel, así que será mejor que seas amable. Es un misterio como estas dos llamas pueden estar en esta situación en primer lugar. Si amas a alguien, déjalo dormir. Incluso cuando son mapachi, ya ha dormido todo el día. ¿Qué estás haciendo? Puede estar orgulloso de que su casa se vea lo suficientemente bonita desde el exterior como para que una cabra quiera visitarla. Ni siquiera pienses en lo que está tratando de hacer. Estoy tomando una siesta. Incluso limpiar tu teclado puede convertirse en una tarea mucho más emocionante cuando tu mascota está al lado. Regálale a este pequeño una almohada más grande para esta navidad. Él lo merece. Usted quiere comprar tu cabeza ni 330 de la cabina. Reg Va gorria. Regálale a este pequeño. «Para dónde diablos se forme más прочísко» Tabela Aunque tienen diferente velocidad de carrera, todos estos pollos tienen el amor por los humanos. es la razón que debemos hacer más amigos. Cuando eres tanto introvertido como extrovertido y puedes actuar instantáneamente. La verdad es que el dios de la sabiduría y el dios de la imitación son los padres adoptivos de los gatos. El espíritu de equipo está aquí. Sin palabras, los animales también pueden cumplir nuestros deseos. Ser lento y educado. Conoce bien los modales de la mesa. Las figas demuestran su soledad por mover esta espina de pescado gigante. Compartirás la vida mejor. La cabra tiene la amabilidad de compartir su pelaje con él. Una buena madre siempre cuidará de su hijo. Es el nadador prometedor y profesional. Una competencia de natación con animales no está muy lejos. Ninguna madre puede abandonar a sus hijos. Debe querer comprobar el estado de los ojos en su espalda. Si crees que una puerta puede ponérselo difícil, entonces estás completamente equivocado. Todos pasan mal al principio, pero sorprendentemente con solo una instrucción entiende completamente. Para todo, el que sea más rápido se lleva la recompensa. Es valiente, pero extremadamente cauteloso. El parro termina muy bien su misión. Cuando eres el único que se toma en serio las colas. La mejor forma de proteger a los niños es esconderlos. Parece que el conejo se olvida de pagar el taxi de este perro. Este pato Donald debe hablar con un muñeco volteador. La mañana es el mejor momento para entrenar tu voz. Esta es la prerrogativa de todos los niños. Mucha gente dice que no debes dormir mientras tu mejor amigo está despierto. Ahora entendemos por qué. El juego de las escondidas será divertido si nadie quiere perder contra otros. Es una clase interesante y el profesor es un león entusiasta. Los perros son animales de prioridades, pueden tomar una siesta cuando les apetezca. Pero un regalo se lo vio unas pocas veces al día. El cachorrito está usando todos los medios de comunicación para decirle a mamá que deje este tazón. Despertar por la mañana en una cama extraña con alguien cuyo nombre ni siquiera sabe se siente cómodo. A pesar de los gorditos que son los mapaches, tienen una gran pasión por meterse en cada agujero que ven. Esto es lo que hacen los cerdos cuando les pica el trasero. Voy a atravesar a la mañana siguiente después de la fiesta de fin de año y todos se ven así. En caso de que alguna vez te has preguntado, así es como los elefantes muestran afecto con esta larga trompa. En realidad son buenos besadores. Recibir un beso de un animal suele ser agradable, aunque no de un pájaro. Incluso los perros más geniales y grandes se convertirán en cachorritos cobardes cuando escuchen a sus padres mencionar la palabra hospital. Es el momento en que te das cuenta de que el tiempo te ha quitado la fuerza y la flexibilidad. Somos amigos y los amigos están destinados a compartir comida juntos, ¿verdad humano? Una pareja de animales argumenta que no es muy diferente de una pareja humana. Una seguirá quejándose mientras el otro ni siquiera escucha. Los animales solo quieren entender nuestro lenguaje cuando les decimos es hora de comer, pero no cuando les decimos no. Nunca olvides prestar suficiente atención a todas tus mascotas o se sentirán tristes y dejadas al lado. Cuando te has esforzado tanto durante horas solo para probar el éxito por un segundo. Si quieres despertar a alguien fácilmente, enciende las luces y entabla una conversación con ellos. Para asegurarte de que no se molesten, dales comida de inmediato. El silencio es un auténtico lujo cuando tu perro está en casa. Si lo haces. Tener comida en paz es difícil cuando vives con niños. Y este es también el final del video de hoy. Gracias por ver y nos vemos pronto con más Momentos de Animales. ¡Gracias!